Gente que ve Pepe Sofis, pues hace más o menos seis años empezamos este canal y desde el principio yo les decía quién quieren que esté en el canal y pues hubo peticiones así difíciles de cumplir como Mía Califa, por ejemplo, yo creo que me lo decían como de cotorrea, a ver si este güey la trae o la chingada o no, pero siempre el vago aparecía en todas estas en todas estas preguntas que yo hacía sobre quién querían ver mi canal y pues se me cumplió afortunadamente estar por acá con esta gran leyenda del rap mexicano y latinoamericano que es el babo, carnal, muchas gracias Hombre, bienvenido a su casa, hablando de Mía Califa, después de que miré el video, la entrevista tuya me lo mandaron ahí por whatsapp, luego lo miré y vi que como que la morra se burlaba de lo del for loco Y dije, ah mira, y le hablamos para que viniera a ver si es cierto que ella podía dirigir un video mejor ¿Y qué? No, se culió, no piso venir Es que ¿sabes qué rollo? Ella traía una onda como de miedo de México y ahorita ya no sale de México, pero como que estaba muy ondeada, decía no, es que creo que me van a cortar un pie Porque toda la raza le decía, tómate fotos de un pie, tómate fotos de los pies y la chingada, entonces ella pensó, digo, en la época de los aztecas yo creo que había pensado que iban a hacer un puto sacrificio La chingada, se lo van a comer en pozolio, pero tenía miedo ahorita ya, pues ya, ya, ya agarro el cotorreo Porque le enseñé la película de Coco, de la abuelita, de la tierra de los muertos y el día muertos, para que entienda Como va la vaina Las tradiciones Entonces, un vato que tomas muy en serio esas cosas, todos estos símbolos y las culturas prehispánicas, ¿no? Sí, pues es que en algún momento tuve un buen amigo que era muy clavado en esos rollos, él era de la Ciudad de México, bueno, era ya, ya no vive allá Pero él es originario de allá y es un muy buen camarada de Chilango ¿Y te transmitió ese, cómo se pasó con ese pelo? Y me estuvo ahí compartiendo un poco de lo mucho que él sabía y con ese poco, pues yo empecé ahí como a leer lo poco que era, que yo dije era veraz Porque luego, con el tiempo me fui dando cuenta que la historia, pues es, es como, ahora sí que, ¿quién la está contando, ah? Ah, huevo Yo mismo veía como a veces mis compas, no sé, que había habido ahí evento y había habido bronca o algo Y cada uno tenía una versión distinta del play, todo ahí en todos eran los héroes Y yo decía, a ver, esto, huevo Nomás estuvieron aventando botellas de lejos y ya desmayaron vatos Y bueno, pero... Es de quién la cuenta, ¿no? Y luego dicen que la cuentan los ganadores Y pues sí, sí tiene todo el sentido y hay muchas cosas que no valoramos a algunas personas de toda esta cultura, de las creencias O sea, lo vemos como algún rollo a veces que, de gente incivilizada cuando a lo mejor es un chingo de sabiduría, ¿no? Sí, la verdad, mira, yo que he conocido raza, como María, tú también has conocido raza en muchos lugares Y costumbres de muchos lugares Y yo creo que algo chingón de la raza de México es que es la raza más efectiva y cariñosa familiarmente O sea, en el seno familiar creo que son las familias más unidas, que más se apoyan de todas las culturas que yo he conocido hasta el día de hoy en el mundo Fíjate que yo no conozco tanto, pero sí, pues vivo en el gabacho Y te das cuenta, un chingo de raza abandonada, güey, que los alientan en su cantonio Y andan vagando así nomás, güey, o sea, gente que no los aprecian O señores abandonados hacia la gacha, que no están mal, güey, que están, que no es que estén así completamente mal, sino Que sí, sí, no hay ese, no hay esa tradición y ese amor, esa unión familiar, güey Se ven ahí nomás el Thanksgiving a la verga Sí, ándale, ándale, exacto, de eso hablo Y nosotros somos de que, pues, hay que echarle la vuelta ¿Qué es el agua, güey? ¿Qué te ganó? ¿Agua? No, estamos, digo, estaba esperando el agua, pero, mira Eres un asistente muy huevano, es lo que pasa Pero bueno, tengo un huérrero muy atento, es lo bueno Pues, brother, no sé cómo le cotorrea a mi carnal ahorita que venimos para acá Digo, mira este güey, qué chingo, como que ha construido su vida Me parece así, como que, como cuando escucho a Joaquín Sabina, güey, que me da un chingo de envidia, güey Escucho a ti, güey, también digo, qué feo con este güey, tiene una pantera, güey Fuma mota, güey, no está mal, está jugando Tiene varo, güey, la raza lo conoce, se dedica a su pedo creativo, tiene negocios Te veías tú, güey, lo planeaste o se fue dando, o qué tipo de personalidades en ese sentido No, Pepe, la neta Eh... Qué te puedo decir Tengo lo que, lo que quiero Y... Y este rollo se ha ido dando porque soy una persona que no planifica Soy una persona Que, que se fija una meta, un objetivo Y no importa cuánto tenga que pasar, ni lo que tenga que pasar El punto es conseguir el objetivo ¿Y tienes raza a tu alrededor? ¿Qué te sigue el rollo y qué te cumple? Mi abuelo de chamaco me enseñó muchas cosas Y una de ellas que, que me dijo Y... Y se me queda así Yo, yo guardo muy bien en la memoria todo lo que mi abuelo me decía Porque él me, él me crió de... O sea, tengo a mi papá y todo, pero pues mi jefe sí iba a trabajar Y todo ese tiempo, pues yo me la pasaba en casa a mis abuelos Como se acostumbran muchas familias aquí, ¿verdad? Que, pues ahí te dejan con los abuelos Y el abuelo me enseñó chingos de cosas Y... Y él decía Si quieres llegar rápido Ve tú solo, güey Pero si quieres llegar lejos Llévate chingos de gente, güey Él era líder del sindicato Claro, era secretario general de la CTM Textil Entonces, él sabía cómo era ese maneje Y yo en ese tiempo... El liderazgo y ese tema Ajá, y en ese tiempo siendo un morrío Pues yo nomás estaba como esponja, ¿verdad? Todo lo que venía el abuelo Lo... Ajá Lo guardaba y lo maquinaba Y... Y hasta tiempo después ya... O algunas cosas las vengo a entender ahora a los 40 años, güey ¿Sabes? De que de repente sucede Y así como si... Como si lo escuchara el viejo Y así como en la película ¿Nunca habéis visto un show que se llamaba Kung Fu, güey? Donde de repente en algún problema Trin se trasplica el mato, güey Sí, ándale, ándale Y le dicen Me aparece el abuelo acá Y me dice Hey, güey ¿Te acuerdas que te dije? Así es de cuento Este... Y... ¿Usted te conoció... Digamos, te vio tu abuelo Cantando, grabando y todo ese pedo, güey? Sí, se me vio Como empecé Y llegaba ahí a ver lo que estábamos haciendo Y nos tiraba carro Era bien carro, güey Era chido Este... Creo, además Creo que yo conozco cosas de... De su personalidad Que ni sus hijos conocen O sea, el pedo entre él y yo Era un pedo muy... Muy relajado Y... Y pues sí, como que él ya... Había como una confianza ahí Donde el vato se... Sí, no, como que conmigo sí No guardo tanta esa... Esa postura que guardaba Con los hijos y todo Si no fue más... Fíjate que así suele pasar A mí a veces me decían Cámaras No, hombre, tu jefe Qué cagado es Que no cuente unos chistes de poca mano Y digo Aquí en la puta vida cuenta ninguno O sea, no mames Sí pasa Sí pasa Entonces, este... Ese cotorreo Pues felicidades, carnal Por este universo que te has construido Este rodeado de las cosas que te laten Hablando de eso Pues todo mundo Nos llamó mucho la atención Que tuvieras una pantera Fue una... Fue un, digamos, como una compra de impulso O fue algo que lo tenías desde siempre Tiene algún significado su personalidad, güey Para ti ¿Cómo está el pedo de la pantera? Mira Yo no la tengo por exótico Ni por nada De ese cotorreo Si no, pues ya tuviera lleno ahí de gatos Yo la primerita vez que yo sentí ese espíritu en mí Fue... La primera vez que fui al desierto de Guadley Allá por Reatle 14 Y... Encontramos al jefe del desierto Y ese... 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 Ese hombre nos dio O sea, nosotros... ¿Tiene ese pedo o qué? Ajá, nosotros andábamos buscando peyotes Pero... La neta... Uno... Nunca los habíamos visto O sea, no los conocíamos como eran Entonces andábamos ahí entre el pinche monte Entre la pinche hierba Buscando los... Mi hijo Este... Andábamos ahí buscando los peyotes y así Y pues como no... No sé si se debía que... No sabíamos realmente cómo eran físicamente los peyotes O si se debía... A que no tenían por qué encontrarlos O sea, no estaba para ustedes En ese punto de mi vida Yo era un pinche... Como todos los pinches chavos Adolescentes Un pinche loco En busca de nuevas experiencias Y algo ahí Nuevo que descubrir Y... Y atreviéndome a lo que fuera ¿Sabes? Así como a todos somos en algún momento Yo todavía sí No nos Y pues ya íbamos nosotros buscando el mentado jefe del desierto Porque la carnala de Agustín, un DJ Que ahora es el que vende mis fechas Que era antes el DJ del cártel El DJ Agus Y la carnala de él había tenido ahí como un encuentro Con ese men y sus amigos en el desierto Y el men ahí los... Como un tipo gurú Bueno, me lo platicó este vato Sí, sí, sí Para no... Onda así como María Sabina Con todo O sea, este tipo de personajes Ah, como el que narra este de Castañeda ahí En las enseñanzas de Don Juan Sí, sí, sí Algo así, no sé Este... Y entonces Pues ya llegamos ahí a la primer tiendita del... Del... Ahí de Guadley, ¿verdad? Que bajamos por detrás de... De Real de Catorce Por un caminito Que la neta hay jeeps Ahí volteados para abajo, ¿sabes? Y vas con el cerro de este lado Y es un caminito como... En unos pedazos sí caben a lo mejor dos carros Pero la mayor parte del camino solo cabe un vehículo En el otro va tú Ajá Y es pura... Es pura bajada de esa madre Vas así en... Ajá Vas así en el hilo con el cerro Y se me calentaron las balatas Yo traía en aquel tiempo Una Bronco 4x4 del modelo 90 y tantos Ajá Este... Y pues yo la traía arregladita ¿Qué tanto está frenando? La traía arregladita con suspensión rancho y todo así Debía empandar en esos trotes que andábamos, ¿va? Y ya bajando Se... Iba yo frenando Ya me venía rechinando una balata Y de repente me empezó a dar el pinche olor a balata quemada Y le dije a estos vatos al Dígue Agustín, al Dario, al Miki, al Chacas Íbamos ahí como seis personas en la camioneta Y les dije, eh verga, pónganse los cinturones, güey Digo, porque ya está esta madre, ya está pestando, güey Y es bien peculiar el olor de la balata Dije, el chile, si esta madre me truena una llanta Como eran llantas de esas 4x4 chingonotas Aquí como tal pedo así Yo miro esos jeeps allá abajo, güey Y le digo, vale verga, güey Pónganse el cinto y se me vienen calentando las balatas No quiero pisar mucho el freno, güey Entonces yo le meto la primera para irme con el motor Y pues voy bajando ahí Y pues nomás Ahora sí que regresándole a quien crea, güey Para que no nos saliera otro carro de frente Porque agarró vuelo la camioneta Entonces, afortunadamente Sí, debe ser algo que te marcó un chingo Para que tú estés acordando de todos los detalles, güey Sí debes haber andado bien acá, güey Es un detalle de mi persona Es esa que tengo una memoria No sé si sea privilegiada o qué pedo Pero tengo una buena memoria Y el punto es que Pues ya bajamos toda esa pinche vereda Bien culiados y todo Porque Dios es grande Y uno es el que me cuida No pasó mayor Ya llegamos ahí al desierto ese A la esquinita esa, a la tienda de Walde Y le pregunté al vato de ahí Le dije, este, el jefe del desierto Yo como si fuera ahí la atracción Ahora que me veo en aquella época Digo, qué chico, pendejo Pero bueno Después se va quitando Y pues ya me dijo el vato No Le dije, bueno, este, el desierto de Walde ¿Dónde está? Le dije, para acá atrás hay un panteón Para atrás del panteón Todo es desierto Ah, ahora, no, pues está bueno Ya fui, sí, di con el panteón Ahí, el panteón municipal Creo que era todavía Y ya vi el panteón Y ya vi para atrás Pero no había camino No había nada O sea, estaba Arena Tierra y Pues bueno, es que los desiertos de acá No son como el desierto del Sahara Ah, huevo Acá son con matorrales Y nopales Y chingos nopaleras Y mezquites Y tierras Me arranqué así Con la troca Pues yo fui haciendo mi brecha Y vi que a lo lejos Así de muy lejos Se veía como un arbolero Dije, si hay árboles Tiene que haber agua O mínimo sombra Pues como que ahora estamos aquí En el pinche sol perro Y pues le dimos hasta allá Y llegamos allá A la pinche arboleda Y antes de llegar a la arboleda Yo vi una barda Que tenía así como Los alambres Que le ponen aquí de púas Tres alambres Tres, nomás Tres cablecitos Puros tronquillos De madera así De árbol Y miré a un vato Arriba de un burro Entonces Pues yo me alineo así Con la barda Con la troca Y hasta donde está el vato Lo vi yo de distancia Y me derrimo así Y luego le hablo Y el vato me decía Que no me oía Me bajo de la troca Y ya camino así Más cerquita de la barda De la Pues no barda De la pinche Cerca Cerca Esa Tres cables Con púas Digo, oye Es que ando buscando El jefe del desierto Y el vato se abre El pinche chingadera Ese que se ponen Y me saca Un pinche carabinón El vato Era como un gabano Sí, un pinche Poncho Que les dicen Un sarape Les decían Una de esas madres Y el vato La saca Y saca Un pinche carabinón Y pues ahí En medio del desierto Que se la vergui De lo víctimo Que habíamos visto De gente Ya no sé cuántos kilómetros Ya la vergui Le vi la puntona Y dije No hombre Si es como De la revolución Esta mamada Dije vergui Y me dice Yo soy Arriba las manos Y yo Pero venimos Ya se acabó La guerra Y no hay pedo Venimos calmados Y digo Es mal Y no vengo De barbas O sea Yo aquí traigo Para lo que haya Que el vato Dice A ver La trocona Y el vato Me dijo Cuando ya se dio La vuelta En el En el burro El caco Vio la troca Dijo Mira También mamalona Ese pinche trojano Parece un panterón Y ella dijo Este vato Y así le decía El vato Toda la pinche Rato que estuvimos ahí Le decía Para cualquier cosa Decía No es que la panterón Y así le puso A la troca Así quedó el rollo Total que nos dice Digo No mire Yo traigo aquí Para darte Pues Dos cincuenta Por chompa Digo Aquel tiempo Doscientos cincuenta pesos Si te comprabas Unos dos papeles O Una tacha Algo ahí Para la fiesta Este Y le dije Pues dos cincuenta Termo por cada uno Le dije Y Pues nomás ahí Ahí en la sombra Esa del mezquite Ahí nos quedamos Dice Nada Dice Así me dijeron Hace El año pasado Me hizo unos pinches gringos Dice Quemaron la tienda de campaña Las mochilas La ropa Ahí andan yendo en pelotas A molestarme a la casa A pedirme ayuda Y yo le dije No Pues la de Chile Pues no No somos Es que luego Se agarra caminando Yo tuve un camarada Que así me dijo Que también Me agarró así como Para el cerro A la verga Y la señora Estaba bien emputada Yo agarré caminando Por el cerro También Y le dije No Pues aquí si sabemos Viajar Le dije Muy verga Nunca haya comido El peyote Pues lo más que había Estado cerca De un viaje así Era un LSD Yo creo Y Y pues ya El vato me dijo Bueno Camínenle ahí Ahorita los alcanzo Dejen dejo Pues el fierro Que traía Y ahorita los alcanzo En el burro No ya está Y nos fuimos caminando En la dirección Que el vato nos dijo Y nos alcanzó En el burro Y ya no traía El pinche El zarapé Ese Ni la carabina Y ya nada más Traía una vara Dice ¿Cuántos llevan? Y yo le dije No pues El chile Ninguno Como yo No mira ahí La puntada con la vara El vato Donde ya habíamos buscado Y no se veía Y no se miraban Y lo volvíamos a voltear Y había chingos Así como unos Cinco o seis Y yo Chinga Yo me acabo de fijar Ahí debajo Porque el vato nos dijo Ahí salen debajo De los De los arbustillos Y pues ya Nosotros no los miramos Y ya el vato llegó Y empezó con la vara Apuntar Y apuntar Y así No pues No se dejaban ver No te voy a decir No te voy a decir Que es exactamente Cuántas cabezas Cortamos Pero si Me corté la camiseta Y la amarré De las mangas Y la llenamos Como un costal Y ya llegamos Ahí a donde Estaba la troca Y empecé Pues ahí Dije No pues vamos a hacer Un té Y me dice No Ese no se le pega Al agua Dice ¿Cómo? Dice No O sea Usted hace un té Y el agua Nomás está haciendo Tonto No trae nada Ah ok Me dice el vato No esto hay que Preparar con piloncillo Ya me empieza a decir Ahí como un rollo Y yo No pues Dije No traigo piloncillo Ni nada De eso Que usted dice Dice No pues entonces así Y lo ¿Te amargas a madre o qué? Hombre No sé Cómo describirte El sabor Es como sabor A tierra Pero Pero muy Multiplicado Por Por mucho O sea Es un sabor Muy Muy No sé No es precisamente Ácido Ni amargo Es Es que es Es como Es un hongo O sea Una madre Así Un sabor Así O qué No El hongo Es tolerable El sabor Este es un sabor A que te No sé De ir acá No sé Como la boca De acordarme Es Es un Ahorita yo ahí tengo En polvillo Ah ok Que me lo mandan Allá los maracames Ah El big man Porque luego En poquilla cantidad Para hacer ejercicio Y así Uno que ya está Como microdosis Uno que ya está viejón Pues le da así como O también Para las Para los Menesteres De la canción Y te da para arriba No te da para abajo No no El abuelo es para arriba Pero bueno Bueno ya si uno Se excede Pues ya empieza Ya empieza el patín Y pues ahí Ahí con el Con el jefe Del desierto Fue mi primer patín Me dijo así Y pues yo lo empecé A cortar Yo había en verguita Y lo Dije No pues lo corto Como pastillas En cuadritos Y me lo trajo Y se me queda Veando el viejo Y me dice Así no Muerdale Y le digo Es que sabe bien culero Y luego me dice Pues si quieres saber Si quieres sentir Muérdale Y yo Chinga Y ya Me empecé a morder Y dije A la ver Y dije No ya sé por qué Vomita la raza Sí, sí, sí Yo había oído En un libro de No sé José Justino Algo así Leí Y Fíjese sabor Pero Pero si Ya después de un rato Ya como que uno va Haciéndose La idea del sabor Y ya Pues me arranqué Mascando el peyote Y ya nos Ya nos movimos De ahí Para El vato fue a dejar El burro O sea Lo fue a soltar Al burro Y le quitó La pinche O la sillita Ahí donde se subía En el burro Y le chingaba Y pues ya estábamos Ahí detrás de la troca Donde Se abre así Como la La caja Ahí hicimos como Una mesita Para hacer todo el pedo Y en eso Ya llega ahí El jefe del desierto Y en eso Estábamos platicando Y yo me alejí Ahí un poquillo De la plática Porque me sentí Como náusea Para vomitar Me acabo de vasquear Y me alejé Ahí tantillo Desde la charla Y en eso Miré al burro El que traía El jefe del desierto Que por cierto Se llamaba El vago Se llamaba El vago El pinche burro Me acuerdo Y Sabe ¿Tú ya andabas Ya te había explotado Esa madre Ya me había comido Como unos cinco Así Pero ya Después de los pedazos Que me comí Como pastilla Ya había mascado Como unos cuatro O cinco Cabezonas Del periódico Y Dije Sentí como ganas De comerme El pinche burro Pero no te puedo Explicar Cómo O sea De que No me lo estaba Imaginando Como cocinado No Así Como si fuera Como un algodón De azúcar Yo quería Como prenderlo A la verga El pinche burro De chile Así Y me arranqué Corriendo Tras del pinche burro Y el burro Empezó a correr Y Lo iba a alcanzar Corre más rápido Un burro Que un humano Entonces Escuché Empecé A escuchar Las carcajadas De todos De repente Y escuché La voz De esa Del jefe Del desierto Diciendo Era el vago Quiere alcanzar Al vago Nunca lo va a alcanzar Y en eso Como que reaccioné Y dije ¿Por qué chingada Estoy correteando Al burro? Ah güey Dije A la verga Ya me regresé Y le dije Ayer Al jefe Le siento Eh Al chile No me lo va a creer Pero Me sentí como No sé Como un pinche león Sepa la verga Como así como que Yo me quería Como un depredador Sí Como que yo quería Agarrar al pinche burro A la verga Y le digo No sé Estaba muy loco Ese cotorreo Y ya empezamos ahí A cotorrear más Y yo sentía Que el vato Decía como cosas Como si él pudiera saber Lo que uno estaba pensando Él decía como cosas Que no sé si era Ya por el peyote O porque en realidad Con ese sentido Las decía Pero eran cosas Que nos Bueno No menos En mi particular caso Me dejaban pensando Y pues me dejé ir Así caminando Empecé a caminar Y Y para pronto Volteé Y dije A la verga Untar la lumbre Untamos En la noche En la noche En la noche Ya había transcurrido Toda la tarde Que corrí todo el burro Ya habíamos estado Ahí alrededor de la fogata Viendo el fuego Platicando Como que se empezó a oscurecer Y Y luego Decía Ese vato No es que hay que hacerse amigo Del desierto Y yo le decía Como amigo del desierto Dice Si mira Y ya no se oía nada Ni un pinche grillo Nada La verga Y yo decía Este vato O sea Me está Sabe O sea Me está terapiando No sé Y decía Y luego el vato Dice Ya vio Es porque me dice Amigo del desierto Aquí todo el desierto Me conoce Y yo No pues Dice Órale Dice No pues Me Ay me dijo Dos o tres cosas Como que me cayeron a mí Como de onda personal Y me arranqué caminando Y Como Meditando Lo que el vato Me había dicho Y estaba así Justo así Pardeando Y para cuando Yo seguí caminando De repente Ya estaba oscuro Y Ya pues cuando volteé para atrás Pues ya mire Que ya me había alejado Bastante A una distancia Que no sabía yo Cuya distancia era Y no veía el humo De la fogata Ni escuchaba Las risas De estos vergas Nada O sea Yo decía Chingado Y ¿Cómo le voy a hacer Para regresarme? En un principio Pensé como En seguir mis huellas De reversa Dice No pues Hay tierra Y Pero no No llegué muy lejos Cuando hacía el primer sacatío Ya se ven Ya no estaban Pues Ay Y me empecé Como Como que me entró Allí Primero Como un miedo Pues estaba ahí Solo yo Allí En medio de un lugar Que no conocía Así pues Si me entró Para serte sincero Me entró miedo Y Chingada madre Y hasta les chiflaba A estos vatos Y les gritaba Así machinde Que A ver si me contestaban O algo Y Ni vergas Y dije No Mejor que armado Me senté Y me puse a pensar En todo lo que me había dicho Vato este Que fue del desierto Y Y pues ya Cuando acordé Ya estaba amaneciendo otra vez Al final me levanté Ya vi el humillo ahí Saliendo De la fogata Y tus camaradas me dijeron Que pedo Te perdiste Ni nada De eso ¿Qué? No Andaban Peor que yo Sí No Pues Todos Todos Trajamos Chingos Películas Ajá Y ya pues Miré el humito Y todo Y Y ya me arrimé Todavía no salía Ni el sol Pero ya estaba clareando Cuando vi el humillo Y le dije Al que me tope Primero ahí Llegando a la lumbre Fue el chaca Y le dije El chaca Le dije Que loco Que tuve ahorita Un chingo de cosas O sea De mi persona Que no Nunca me había Me había dado cuenta Que Y ya le empecé A decir todo Como la introspección Que tuve Porque pues Él me conoce Desde morro Y dije Este pedo Y el otro pedo Y hasta que Me quedé ahí Ahí dormido Y este güey Me despertó Con un pinche pisotón Acá al lado de la cabeza Y yo dije Ah ¿Qué onda? ¿Qué traes? Y le digo No Levanta la pata Un pinche cimpiozón Así ¿Tu camarada? Sí Mi camarada Mi camarada Con el que Llegué a platicar Le dije A la verga Le digo Y allá Donde estuve Ay Cantas madres De esas Se me habrán arrimado Le digo Ahorita porque La lumbre Y la miraste Pero Ya le empecé A platicar Mi patín Al final De todo esto Que te acabo de contar Saqué Algo Saqué muchas cosas Pero en concreto Saqué una Un aprendizaje Chivón Y ahora Y lo de la pantera Te conectaste ahí Con el pedo de la pantera O qué Ahí fue la primera vez Que yo sentí eso El aprendizaje Que me traje De ese viaje Fue Si no sabes A dónde vas Ni te muevas ¿Para qué te muevas? Para que te pierdas Si no sabes Cuál es tu destino Si no sabes Cómo llegar Si no sabes Para dónde Si quieres Chingados vas No te muevas Te vas a alejar Más De lo que En realidad es Entonces Cuando las personas No sabemos Lo que queremos Es mejor Esperar A saber Qué es lo que Realmente queremos Si queremos Tener un éxito En la vida Porque mientras No estés haciendo Lo que tú Quieres hacer No veo No O sea No vas a tener Todo tu potencial No vas a ser feliz Porque pues No es el Claro wey Pues Si porque Aparte en esta carrera No es como que Luego llegando ya Estás No Para que te la crean Para que te la crean Un rato Según yo Lo que leí De la historia Del cártel de Santa Pues pasaron varios años Antes de que grabaran El disco Y tuvieran Una canción Ya reconocida ¿No? Si Y fíjate En esos tiempos En la radio Pues no entraban Nuestras rolas Por la censura El que El que nos echó Así la mano Chido Que creyó en nosotros El primero El verga Que creyó en nosotros Fue Juan Ramón Palacios Con los manos A Tatiana Que buena onda Wey Fíjate Ese wey Ese wey Fue el primero Así que Yo le llevé Un cassette Que grabamos Ahí Con un compa Que Que tenía Unas cintas Del Lightroom Music Se llama En los tiempos Es del Rainbow Music Y de Te acuerdas de Yo me acuerdo Acá de Blacker Music Y Bulldog Y la verga Esas son Esas que eran Las retas De los sonidos Y cada quien Ponía su rol Así Era unos tiempos Acá Que se vivió También ese rollo Acá en Monterrey Nuevo León Santa Catarina Bueno ya de Santa Era el Chévere El Chévere Y su sonido Music No se que Y entonces Este vato Juan Ramón Fue de los primeros Que les empezó A dar visibilidad O la chingada Tenía un show En la noche Que se llamaba Desvelados Afirmativo Y él nos empezó A invitar A los festivales Que el Almada De Oro Que el Aniversario Desvelados Y como lo hacía Ahí en la FEM Music Hall Y el vato Hacía los eventos Gratuitos Todo con patrocinadores Pues se llenaba Hasta el culo De gente Y por lo regular Llevaba a un grupo Ya más Más mainstream A cerrar los eventos Y a todas las bandas Pues la neta Yo fui siempre A gratis Porque yo decía Verga Pues para que nos conozca La banda Porque pues Ni modo Como nos promocionamos Nos promocionamos En el radio No había YouTube No había No había Streaming Lo que había Para estar Intercambiando archivos ¿La gente tenía que...? Era el Napster O el pinche Luego el otro ¿Cómo se llamaba La otra madre, güey? Que también... Lares Lares El LimeWife O sea Esas madres Para intercambiar archivos Pero pues Era como No es como ahora, güey Que ya ahora Todo está ahí, güey Como Aún más Un golpe de suerte Te puede Te puede llevar Este... A donde un golpe de suerte Lleva a las personas Entonces ¿Tú crees que el babo De Morrillo Está orgulloso Del babo Del día de hoy De 40 años No sé cuántos tengas? La neta Yo creo que Pues yo creo que Sí, viejo Porque Yo ni siquiera Me imaginaba Todo este pedo O sea Yo Tenía mi enfoque En otra cosa Y Y fue el destino Como dice Miklo En la de sangre Por sangre Cuando no esperas Nada Y obtienes todo Eso es destino Y justo así Yo estaba enfocado Todo mi enfoque Todo mi Todo lo que yo quería hacer Estaba enfocado Hacia el mundo De los tatuajes Yo nunca me imaginé Que yo fuera a figurar En el mundo de la música Hay mucha raza Sí, cabrón O sea Hay gente que lo busca Y no lo encuentra Hay gente Por ejemplo Jenny Rivera Que fue muy amiga mía Y su pedo Era vender casas Y de repente Pues su papá Le dijo brava Y la chinga Y sus carnales Andaban pegando Y como la morra Tenía dos Tres morrillos Y pues Dijo Ah pues chinga A su madre Pues mis carnales Están ahí Me los voy a pegar Pero ella nunca Había pensado Llegar a donde A donde Llegó O sea Eso sí es un poco loco Y a veces Hay raza Que uno ve En esta medida Pues ya tengo Tantos años Muy aferrada A algo que dices No se te está dando Está chido Que lo hagas Pero como que No te aferres Así Algo que no se te va a dar Pues mira Se dice que Lo único que puede Superar la virtud Es la persistencia Es cierto He oído eso Entonces yo también Entonces yo también Creo eso Yo no me siento El pinche rapero Con las mejores líricas Y profundas Y conscientes Porque no es mi interés Por medio de la música Ser Concientizar Y profundizar En la conciencia De las personas Mi interés Es entretenerlos Eso es mi interés Que oigan mis rolas Para estar en el gym Para ir manejando De pronto hago rolas Para estar en el antro Ahí jangueando Pero tampoco nunca he hecho De que voy a hacer esta rola Para hacer un chingo de feria Tampoco Nunca No es como Mi objetivo Principal Nunca ha sido Gustarle a la gente Mi objetivo principal Es hacer canciones Para los diferentes momentos De mi vida Y de las cosas Que me gustan Eres un vato Disciplinado Hablando de persistencia A mí hay gente Que dice No en casos como el tuyo Pero en la época En la que había Muchos grupos vocales Y cosas así No Esos güeyes Ni canta Nomás estar mamado Digo A mí está más cabrón Estar mamado Que cantar O sea La disciplina Está cabronsísima Mi entrenador Y que la hace También de mi seguridad Cuando voy a los shows Jonathan Hernández Este vato Canta bien verga Y está mamado Güey Pero se dedica Se dedica Al fitness O sea A entrenar personas A jiu-jitsu ¿Tú crees que El ejercicio Te da disciplina Para otras cosas O el ser disciplinado Te hace hacer ejercicio ¿Qué es primero güey ahí? O sea ¿Haces ejercicio Porque eres disciplinado O el ejercicio Te ayuda a tener disciplina En eso que hablábamos La persistencia Si estoy grabando Chinga a su madre Voy a pegarle A mí En mi caso Me lo dio la patineta Ok Yo de morrío Como a los 13 años Empecé a patinar Y me apasioné Tanto de esa chingadera Que hasta los 23 Me bajé de ella Ya me da de repente Pena Que ya está todo Barbonzate Y la pinza de patineta Pero Ahorita Estoy saliendo De un esguince de rodilla Por andar patinando Aquí en la rampa Que tengo aquí en la casa Es como Es eso Lo que me dio Fuerza de voluntad Y ser persistente Porque ¿Quién Quién le gusta estar Dándose vergazos A cambio de nada ¿Sabes? O sea Tengo que lograr Este pinche truco Y esta madre Solo por la satisfacción De lo que se siente Cuando planchas el truco Así empieza todo Cuando sientes Como jugar al pinche valero O sea Lo que Nomás que aquí Pues Interviene la adrenalina Y Pues es algo De lo que yo creo Que desde morrió Como que tengo una Una adicción Es lo que siento yo Cuando me meto Con mi pantera Siento una dosis De adrenalina Siento lo mismo Que ir en mi pinche moto Siento Y que Supongo que esto Te lo plantea Mucha gente Y no No sé Pero yo sentiría temor Como de un animal Salvaje O sea Como tú Como el Beto Sierra Que se meten a jugar Con los pinches animales Acá Mi compa Beto Me decía Cuando recién agarré La gatita Córtele la garras Compa Hombre Esa madre Es muy peligrosa Y le digo No compa Beto Es que Pues ahí está su poder No hay está su fuerza El pito Le cortó La puntita De sus dedos Y pues No sé Yo siento que eso Es uno De De los Poderes Que tiene ese animal Y pues Yo creo que No se las voy a cortar Compa Beto La verdad No Y me conectó Al 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 Compa Ahí Que le asiste a él En esos Menesteres Y No Ya de última Dije No 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 Así la voy a dejar Completita Y la dejé completa Y Y pues Digo No Hasta ahorita No he tenido Ningún incidente Nada Que Y te ve Y de volada Se nota Que Que te ubica Que conectas Ahorita Te la Te la presento Lo 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 Que me ve Se rima Menos que ando en celo Cuando ando en celo Nomás Se rima Y se va Así como son las viejas Y has pensado Que tenga Crías O no Es complicado Por el hecho Que está completa Porque Hace cuenta En el caso Del jaguar Que Mi pantera Es un jaguar Melánico Este Un melanino En el caso Particular De los jaguares Pues tiene que El jaguar Demostrar Que es más fuerte Que la hembra El macho O sea Como quien dice Dale un Un tate quieto A darle un tate quieto A la gata Para que la gata Asegure Que las crías Que va a traer Pues son de un ejemplar La vida Macizo Entonces Dice la pantera No me la vas a ver Que me meta Con cualquier pendejo Tiene que ser Un pinche Gatote Que pueda conmigo Si el gatote No puede conmigo No se las doy En peligro Y me lo chingo De una vez No no Es con la pinche Garra Y ese es el detalle Que pues si le meto Un gato De los que tienen Mis compas Y viene No está Está ya sin garras Pues mi gata Si tiene las garras Entonces Va a ser difícil Que se sienta Como si se Dominada Por el macho Entonces Pues si Eso es lo que pasa Con la pantera Que si no tiene Un macho Lo suficientemente Fuerte y dominante Pues no más Cámara Hablando De música Babo Cuando escuchas Cártel de Santa En las primeras Grabaciones Cuando te escuchas Ahorita Lo tomas Como Con cierto cariño Como dices Ay Puta madre Que mal tocaba O que mal cantaba O algo así Pues yo sí O sea Yo considero Que yo aprendí A rapear Desde mi tercer disco Para adelante Ya sé Rapear Ok En mis primeros dos discos Estaba todavía Aprendiendo a rapear O sea Ya rapeaba Nomás que no No lo hacía A capricho Lo hacía A como me salió Me iba saliendo Ok Y ahora ya Así lo O sea Si digo Aquí quiero Cambiarle así Quiero hacerle así Y así Hasta que fui Desarrollando así Mi propio Mi muy Peculiar Propio estilo Que he logrado Como dar De buena manera Y exitosa Fusionarlo Con un chingo De estilos más Y eso Ha sido algo A lo chido Entonces Pensando O sea Cuando te ves Empezando O sea Ya no lo escuchas Conexias a la verga No te sientes bien O Lo ves como Eh Estaba empezando a la verga No o sea Yo puedo escuchar Todavía Todos mueren por mí Perros La que sea O sea No me da vergüenza Es solo que yo Honestamente Te digo así Siendo sincero Yo te puedo decir No si yo Desde que empecé Soy la verga Pero no No me sentía A la verga Y aunque Muchos me dicen Todavía Que sea esto O aquello Tampoco no No me creo Lo que le digan Los demás de mí Me creo lo que yo Creo de mí Y yo también Me he sentido pendejo En alguna situación Y he sentido Que me ven la cara Y como a todos En este pinche mundo Eso venimos O sea No me siento El que No le cuentas Los dientes Ni Nada de eso Yo me mantengo En un estado Siempre humilde Para desde esa humildad Siempre estar receptivo Porque cuando Ya he probado La soberbia Ya me he subido En ese pinche avión De que todos Me están diciendo Que soy la verga Y me he ido En ese patín Cuando estaba más chavo Pues no se aprende Ni madre Ay no La verdad Uno está cegado Está cerrado En las orejas Está cerrado En los ojos No escucha ¿Por qué? Porque Pues tengo un ego Exitoso Tengo un ego Que sabe hacer billetes Que sabe como Ya lo perdió todo Y lo recuperó O sea Y por Por su pinche mismo Orgullo de su ego ¿Sabes? Sí O sea De alguna manera Tienes que estar Teniendo la La conciencia De que Ese tipo De 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 Pensamientos Te pueden Llevar otra vez A un pinche fracaso No pueden Te llevan A huevo que te llevan Se te Se te despegan Los Así tantitos Los talones del piso Y como en el box Te agarran mal parado Al primer vergazo Te vas a caer Es Es la ley de la vida Se te sube Se te sube el aire Hasta que ya no traes Los pies en el suelo Si no traes Los pies en el suelo Te vas a caer Y Y este Pues que pinche Orgullo El que Pues tu chingazo Más De los más grandes O más reciente Es este año O sea Tú empezaste Hace un chingo Pero en este 2023 Güey yo vi El pedo del Y hay tiesto Güey Obviamente tu versión Que si el video Todo ese desmadre O sea La vigencia Es una chingonería La neta güey Por eso luego Me rodeo De raza joven Yo estoy bien claro Que mi mercado Siempre ha sido Entre los 18 Y los 24 años Entonces de alguna manera Tengo que Bueno no tengo que Porque no tengo que nada En realidad De alguna manera Me gusta Estarme empapando De De las nuevas maneras De decir las cosas De De cómo se Se comunica La chaviza Ahora Para entender Para entenderlo Porque Es como Es lo que es El hip hop Es Yo decía Yo siempre dije Yo creo Creo que como Por ahí de los 40 Está bien ya Para tirar al león Por eso en la rola De vaya vaya Dijo eso De allá de los 40 Que pensaba retirarme Y Porque yo Yo si lo pensaba Yo si decía No miro al baboy Si no me miraba yo 50 años Y todavía Brincando Y ¿Dónde están perros Y la verga? Y yo decía Nada Porque yo siempre Yo soy de los que piensan Que hay que envejecer Con dignidad Claro O sea Si digo Pero ahí está Snoop Dogg Que el vato Este Y esta gente como tú No digo que este es roco Pero hay bastantes Ya traes Vienes de otra generación Pues tengo 46 años Y que la raza Los ve como Pues Como El caso de Snoop Dogg También Hay un chingo de respeto Puede ser que haya Mucha raza Ruca Que no Logró Ese pedo Si No más que Snoop Dogg Desde cuando no coloca Un hit A huevo Estamos de acuerdo Eso es Cuando me mencionan A Snoop Que yo le tengo Y digo Que huevo Que soy fan de Snoop Cuando toqué con él Fue para mí Fue un pinche Al formarme un toque Con él A huevo O sea Lo digo yo desde Desde honestamente Que yo nomás Escucho lo que Lo que me dice Ahí la gente De Que se dedica A este negocio Me dice Es que huey Como quiera O sea Ve a este Ve a aquel Porque yo no soy De estar viendo A los demás Estoy Más Me gusta más Estar sobre mi guiso Que estar viendo Los guisos De las De más personas Me siento que Por andar viendo Que está guisando La otra persona Si te pueden quemar Acá los frijoles Ese rollo No me entona Mucho Este Pero si Escuchas tus rolas O sea Tú Escuchas tu Sí De hecho Cuando ya estoy Así en la fiestota Acá Estamos de amanecido Acá Ahí No sé Quién verga sería Pero hay un vato Que tiene un canal Ahí en el YouTube Donde tiene Dice puro veneno Y Tiene así como La portada De los discos Pero con un filtro Morado arriba Y las tiene Todas en screw Entonces Así rebajadas Y pongo siempre ese Que es todo el disco Completo Así es un track De una hora O algo así Porque al hacer Los scrupos Se vuelven más largos Las rolas Y está todo Tenía el disco Del viejo marihuana Y el de Y el de Golpe avisa Así en screw Versión Así toda Pero nomás rebajadas En los chops Acá Y ya en la loca Busco Puro veneno Cártel de santa Y pongo así De que en rebajadas Y ya Ya en la amanecida Ya con otro Con otro La cabeza Revolucionando Otra Y le valió Que eso Y se pasa Por enfrente De la cámara Este Ay carnal Tu estilo de vida Es más bien nocturno ¿No? Por lo que veo Este Te gusta más Dormir en el día Y chambría En la noche Sí Es que aquí En Santa Catarina En Nueva Bolivana Aquí donde vivo Le día el calor Es insoportable La neta Está bien bonito Las montañas Ahorita es que venimos En la noche Pero se ve que Está un paisaje De poca madre Dicen que lo mejor De venir a una fiesta A mi cantón Es cuando Se dan cuenta Al salir Donde estaban Que salen Y dicen Todos me dicen Así Es que sí Como llegan De noche Pues lo ven Más o menos Ahí A donde La luz alcanza Pero ya cuando salen Que está De día Porque las fiestas Aquí a veces Duran Dos, tres días No sé Ahorita sigo De fiesta Desde que Pusimos en el Top Global Chory Party No he parado Qué chingado No, no Pues que Qué chulada Que se logró Ese pedo Tú lo Tú escoges Tus singles Tú De lo que vas Grabando Dices Esta va Este O vas grabando Una por una No No todas Como funcionan No Pero ahorita Que terminamos Te invito a mi cuarto Ahí Y Hace cuenta que Ahí tengo algo De lo que estoy Haciendo ahorita Lo que estoy Componiendo nuevo La verdad Yo tengo ahí Rolas El punto es que Yo me di cuenta Que Que este ya no era Un tiempo De negocio Para discos Antes Si era un negocio Bueno los discos Porque Yo hacía No sé 15 rolas De esas 15 rolas Escogíamos Las 12 mejores O 13 mejores No sé Según como viéramos Las que habíamos hecho Y de esas Ya decíamos No pues Yo creo que Las que más Le podrían Como que El público O las que más Bueno El primer disco Eran las que más Me gusten a mí Y el segundo También Y hasta el tercero Ya fue que Ahí cuando estuve En el bote Pues lo que tuve Más fue tiempo Que pensar Y todo Pero ya se me decía Tarde para estar Entendiendo todas Esas cosas Pero esa es una historia Que luego te contaré Pero no es bien Mucho Este Y el punto Es ese De que Hay una raza Que te dice Esta es la buena No realmente Yo sí Yo sí digo Por ejemplo Ahora que hicimos Piensa en mí Yo ya había hecho Piensa en mí Y otra Ahí la roda La cambiamba Y ahí va Entonces Yo dije Bueno Con cuál Con cuál voy a salir Primero Todo esto nuevo Que tengo Ya hecho Porque la racita Siempre me está Pidiendo un disco Pero Si yo saco el disco Ahora los seisitos Son tan fugaces Es tan rápido Que pasa todo Tiene mucha razón Por ejemplo Yo lo veo también No sé si sea Lo mismo con la música Porque la música La escuchas Y la escuchas Y la escuchas Pero por ejemplo A veces sale una serie Y si la ves Toda de un putazo Te estás perdiendo De muchas cosas O sea No es como que Vas capítulo por capítulo O sea Va a haber cosas Que no apreciaste Y que Por verla todo En chinga O sea Yo miro por ejemplo Ahora los chavos Este Así de mis amigas Y así de que Pones una película Pero No O sea Ven y no ven la película Porque en algún punto De la pinche película Agarran el celular Para que Sepa la verdad Porque chingadas Porque no hay notificación Aunque no haya nada Es como una Una reacción automática Así de ver el celular Y eso está bien culero Porque pues Yo me imagino Los datos que le hicieron Que se pulieron Una pinche Y la raza Está aquí Y lo que costó Ese pedo Y la pinche El vato se pulió Actuando Y la verga Y nadie lo vio Pero está un santuich Celular más oyendo Lo bueno es que No va a ver Que no lo vieron Y al final Va a recibir Las críticas De los que Si aprecian Las películas Y demás Más bien yo creo Que los que se están Perdiendo de mucho Son ellos Los chavos En ese rollo En este rollo O sea De no poder apreciar No tener la capacidad O sea Esto desarrolla Déficit de atención Eso es lo que desarrolla Esta madre Yo la uso Como herramienta De trabajo Y Sansan Sansan La neta Porque esta madre Pues yo crecí sin ella Yo sé lo que es Gancharme a una vieja Sin tener este pedo Yo sé lo que es Entonces Es bien fácil De lejitos Es bien fácil Ser bien Claro Ser bien verga De lejitos Es bien fácil Eso es lo más fácil Pero ya cuando Estás con la morra Pues ahora sí que A ver ¿Dónde queda Todo lo que dijo? Hablando de De eso Es una temática Que Que tú entendiste Que ese es el pedo Que a las morras Les gusta Y que Probablemente Vemos vatos Que somos Que Son más caballerosos O que somos Acá Y tú como que Agarraste el rollo De De que a la morra Más bien Le gusta fantasear Y que Son más cabronos Que uno Sí Son una chulala Es que Mira Siempre ha sido Ya no soy un fuckboy Porque ya no soy un boy Ahora No sé No sé que sea Un chacal Soy un chacalón Según las chicas Y su nuevo lenguaje Porque antes En mis tiempos Un chacal era como Un abusador Y ahora un chacal Es como yo Un viejo así Que se cuida Y que hace ejercicio Todo tatuado Que fue un fuckboy Entonces Toda mi vida Fui un fuckboy Pero las chicas Son que se quedan Con el fuckboy Nomás se lo cogen Es cierto Esa es la realidad Ellas quieren Al caballeroso Que les abre la puerta Si hay cierta Seguridad Que les gusta tener Ajá Entonces Pues a uno Nomás lo usan Para coger Objeto sexual Al Chile Me he sentido Así como Como un instrumento Fálico No Este No me molesta No No me molesta Pero si Ya en este punto Que me pongo Más consciente De las cosas Digo No le puedes Seguir metiendo A la que Te lo pide Hay que ser Más selectivo Pues Digo Este Ya a estas alturas Del partido Bendito Dios Que no me he dado Nada grave No no De Chile que si Oye Yo le dije A la raza Que me sigue Que iba a estar Acá contigo Y que Querían hacerte Algunas preguntas No me molesta Hablar de personas Que no están presentes Ok No 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 te va Ok Ya te entendí Pregunta sobre ti Nada de pregunta Sobre gente Que no está Sobre gente Que no está aquí Para poder Sobre su pinche carota Lo que tengo que decirle Es lo único Lo Bueno dice Ah Don Peter Y dice Una morra Que se llama Dan Cacho Que es una diputada Que defiende A las trabajadoras Del hogar Dice Nada Les quiero mandar Un abrazo Al babo Y un saludo A todas las A las mamás Luchonas Y a las mamás De casa Dice Body Architect Official Eso es un Bodybuilder O un vato Que da Dice Su experiencia Con la medicina Ancestral Ya estuvimos platicando De eso un rato Pero hay algo así Como que un Breve que puedas Recomendar o no Recomendar O para qué Eso Un pedo así Pues Es que La verdad La anteogenia Se llama Anteogenia Igual Y si buscan Ahí como El origen De la palabra Anteógeno Pues ahí Sonaron así Bastamente De lo que es La anteogenia La anteogenia Abarca Desde el peyote Los hongos La ayahuasca El yopo El lcd Y de todas Estas sustancias Anteógenas La única Que no Es natural Es el lcd Más fue descubierto Como enteógeno Por accidente Cámara Entonces No es ciertamente Que alguien Lo haya diseñado Como en el caso Del éxtasis No es El propósito Del lcd No es En realidad Lo que resultó Ser Entonces Ahí hay Ahí hay mano negra O le dirían Mano divina ¿No? Porque al final de cuentas Ese lcd ¿No se creó Con el propósito De que fuera Una droga recreativa O alguna onda así? Más sin embargo Tuvo una guerra En los Estados Unidos De Vietnam Con los hippies Y la peace and love Y toda esta onda Así es Entonces De pronto Dios se hace Dios se hace Presente De maneras Inimaginables Ese es el gran misterio Si tú ya lo estás imaginando Estás lejos de Dios Porque Dios Es inimaginable Bueno Al menos Lo que yo le llamo Dios El gran espíritu Es así No tiene libro No tiene nada No tiene nombre Es inimaginable Es Nada más Este Bueno pues te tiran Muy buenos libros Por acá la raza Muchas gracias Dice A ver Ok Gente grande De todas partes De Tijuana Dice De todas Eric Sánchez Viveros De toda su etapa musical ¿Cuál ha sido La mejor lo que era Que se ha pegado Durante algún álbum O alguna canción? No sé si esa sea Una pregunta O valga a ver El tercer disco Yo creo Este disco Ahora sí voy a loquear De hecho esa rola Que hay que la escucho Todavía siento así como Ay wey Dice Que le mandes A la raza que trabaja En el VIP de Ensenada En especial A Nayeli Moreno Que se hizo un tatuaje En el brazo Un tatuaje tuyo En el brazo Un saludo A la de Ensenada Nayeli Moreno Un saludo Para toda la raza De Ensenada Y para Nayeli Y pues chido Mándamelo ahí Por Instagram A ver si me entra El mensaje Porque Luego se me llena La bandeja De manera así Que yo yo Bueno Que cuando vas Para Los Ángeles Cuando me dan visa Exactamente Antes iba para allá Fíjate No me quepas La cagué Porque estaba aquí Libre bajo fianza Por uso de armas De uso exclusivo El ejército Y me quise cruzar Sin saber Que ellos Como que tenían Ahí acceso A los registros Y tampoco No sabía Que no podía Pues no era como No soy abogado Ah tú tenías Una visa vigente Y dijiste Bueno no hay pedo Tengo la visa vigente No hay pedo Voy Pero como todavía Seguía mandando cartas A la Sedena Pues ahí yo creo Que ahí fue donde Pidió la computadora Y pues ya me revocaron Mi visa Y me volvieron Pero No le he movido Yo creo que es cosa De moverle ahí Porque en realidad En los Estados Unidos No tengo ninguna Ninguna Y de todo el tiempo Que me la he pasado allá No tengo ahí Cero incidentes Dice ¿Qué personaje o persona Lo inspiró Para ser la persona Que ahora nos inspira A miles? Dice el camarada ¿Qué? Personaje o persona Híjole ¿Abuelito o qué? Chancy mi abuelo ¿Por qué? Pues o sea No me inspiró A ser lo que soy Más sus consejos Me han ayudado A ser lo que soy Bro Dicen ¿Qué canción Fue un parteaguas En la carrera Del cártel de Santa? Un parteaguas Híjole Es que desde el primer disco Nos fue chido Con toda manera Por mí Perro La pelotana ¿Qué te digo? Esa fue la primera rola Que me aceptaron Así bien en radio Nomás tenía que Borrarle ahí La palabrilla Y hasta eso No quise Le dije Más pues ustedes Métanle Ya saben Si le meten un pipo Si le meten ahí Lo que ustedes quieran Para la rola Así está Y si la racita La pedía Y fue chido Ahí con esa Entonces el primer disco No fue chido Pero fue El quinto disco Que ya Ya empezamos Con discos de oro Y todo ese rollo Que en esos tiempos La piratería Estaba dura Pero el que más El que más Ha sido Más exitoso Porque fue Oro y Platino Y la madre Fue el viejo marihuana Ok Ese es el disco Que más ¿Y cómo se te ocurrió El título de ese disco? Alguien te dijo Viejo marihuana O alguien Diga ¿Para qué es ese viejo marihuana? ¿Qué pedo? Un video Que dice Que No Allá en Nuevo León No me gusta Porque hay mucho viejo marihuana Entonces la racita Cada que me tiraba Hay los otros rappers Que ya está viejo Y que la verga Y le dije Ya cuando Habíamos hecho todo el disco Me dicen ¿Cómo se va a llamar el disco? Porque hasta eso Como hace el volumen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y luego El golpe avisa Ahí en el Avisa En la UVE Ahí tiene Tiene el seis Y luego El viejo marihuana También ahí Si le Si le buscan Van a encontrar el siete Entonces Fue como Como decir Como reírme De los wey Que Que decían que yo Porque ya estaba viejo Ajá Era como Así en su pinche carota Le saqué el disco Así Viejo marihuana A la verga Este Bueno Dicen ¿Cuánto te salieron Las perlas? Dice aquí Un vato Las perlas Me las puso El Ticolosh Pero Yo lo conozco Por Ticolosh Mucha raza Lo conoce Por el Trasher Este Se llama Richie El güey El Richie Es de ahí De Guadalajara Este Él La neta Es el que Tiene Piezas Que pueden Ser Subdermales Porque él Es el único Que tiene La conexión Directa Con el Vato Que Que sacó Todo este Jale En realidad O También se las Pueden poner En la pinta Ahí les meten Canicas O Piezas De dominó Frotadas Hasta que Las hacen En forma De huesito De corazoncito Lo que Sobra Es tiempo Entonces Hay dos Métodos Uno como Lo hace Mi compa Que es Totalmente ¿Cómo se sabe? Es 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 Como Asepsia Así Exacto Como con Higiene Así Asepsia Como O sea Así Te va Te quiero Mi experiencia Igual Porque se Para la raza Yo estaba En una Expo Tatuaje Aquí En Monterrey Y pues Vinieron Tatuadores De Estados Unidos De Europa De Centro América Un chingo De lugares Y el cotorreo Chido En las Expo Tatuajes Se hace Ya que Termina El expo Tatuaje En el hotel Ok Porque ya la raza Empieza a pistear Y empiezan las rayadas En los cuartos de hotel Y es a mí donde A mí me gusta Porque a mí me gusta Estar Llamándome Un toque Aunque duele más Con la mota Pero chingas Madre Me gusta el cotorreo Entonces Ahí fue Que llegó Este vato Ahí como Cuarto por cuarto Digo ¿Quién quiere Perlas? ¿Quién quiere Perlas? ¿Quién quiere Perlas? Y yo Y llega Y mi Y mi compa Luis Arias Estaba ahí Y dice Yo Yo quiero Él es un tatuador Que ahorita está allá En los Estados Unidos Se hace Prehispánico Muy chingón Y le dice No yo Ya va Y viene El vato Y le digo ¿Qué es esa madre? Y dice No Unos implantes Que te ponen En la riata Y Y en eso La esposa De De Mi Mi compa Que Le mando un saludo Abrazo El indio rey Esta melisa Le platica A Mary D En ese entonces Mi mujer Y le dice Dile que se las ponga Güey Ya sé lo que te digo Güey Y yo Que Me dice Ya va Pues eso lo hablan Entre rucas Y me dice Me dice La Mary Me dice Oye Me dijo Esta morra Cuando llegó Este vato O sea Ya me platicó Todo lo que le había dicho Y yo dije Ya le pregunté Yo fui y le pregunté Al compañero Le dije Como usted se jale No Así Ya me explicó Todo el pedo Y cuando Queda Pues Pum Me dije Ah ya Como los pinches Dioses que traen Chipotitos Así Pero está viva No es Yule Dice Y dije Y así quedó Y tocó que fui a tocar A Guadalajara Y ahí cayó El Ticolosh Y pues ya Estaba en el hotel Le dije Y le dije Déjenme venta Nomás la última faena Ahí con esta morra Porque dices Que son Dos meses Acá De abstinencia Y dice Está ahí Pues él está ahí Enfiestándose Ahí con nosotros Ya fui Me senté la faena Me bañé Toda madre Me dio ahí Para que me hiciera Toda la sepsis Toda la limpieza Y todo el pedo Y ya Me las puso Vato Me hizo unos cortes Con un bisturí Me levantó así El cuero Levantó el cuero Y metió las canicas Y si no que se te hacía Ni nada No Si me puso Un De esa pinche Un xilocaina Ah huevo Huevo Y no dole ni madre Pues el vato La neta Yo decía Pero hay chingos De venas Y luego me decía Yo sé Donde están las venas No te apures He hecho un chingo Este jale Y bueno Es que esa madre La quiero mucho No sabes cuántas Alegrías me ha dado La vida Y dice No te apures Y pues ya Para pronto Me dijo Ya está Y ya la vi Como se la pedí ¿Y dos meses No pudiste Lavar? Huevo De pendejo Me quise adelantar Yo ya Sintiéndome bien Y se me corrió Una para atrás Y el chile Me dolió Que le dije Yo creo que Estas madres No son para mí Huevo No sé Esa madre Se me corrió Para atrás Ahí donde la quise Meter Y la verga No sé Si esa madre Si mi vieja La tendrá muy chiquita O qué pedo Pero No, no, no Cálmate Que se te corrió Y déjala Donde se te corrió Nomás Cálmate Y dije No, pues ya me esperé Ahora sí me esperé No me acuerdo exactamente Cuánto tiempo Y ya Funcionó como Y luego La onda de aprender Las a usar Ah, ok No, no más Es decir No, no más Es decir Porque tienes que Bueno Como las que van arriba Son para Posiciones frontales Y las que van abajo Son para posiciones En que la morra Te da la espalda Ajá Y los lados Esos Pues depende Ya después Hay mil maneras O sea Tu imaginación Ahí es la que cuenta Pero el punto Es cómo Y si funciona O sea Realmente Si a las morras Les gusta Sí Pues ninguno En la neta A todas les pregunto Tú me recomendarías Que me las quitara Y todas me dicen No lo hagas Sí me han dicho Que no me ponga más O sea Sí me han dicho No O sea Pero ya no te pongan más No sé si porque No quieren aguantarse Dos meses Porque El otro día Vino mi compa Ponerlas ahí En mi tattoo shop Y estuvo aquí Un fin de semana Poniéndole A la base Así como que Sin quererlo Hasta business Salió No sé Pedro yo creo Dice Mi compa Dice La última vez Que hablé con ella Me dice Hey He visto más vergas Que un celador Del penal Este Bueno Nada Que Todo pura Pinchera Vibra Dice ¿Qué marca de wax Quema? Ay la verdad Es que me la tienen Tantos nombres ya La verdad Y ¿Está más chido wax Que la Que flora Que la mota regular? Para mí no Yo sigo usando Digo Las plumitas Y todo eso Pues están prácticas Para Para cuando sales Al antro Y Porque la mota Es muy chismosa Muy apestosa Pero Así Para que estar aquí En mi casa Pues me imagino Que ya te has dado cuenta Que huele A pura mota Este No mames Dile que te enseñen La riata No Se le enseñó El pinche Facundo Así Y el güey Andaba Por ese güey Se armó Todo el pedo Yo se le enseñé Buena onda Para que Él acá Satisfaciera A su A su chica Que traía No sé Yo como tip Dade Que pues Les gustan Las morras Ese jale Pero bueno Ya que se hizo Tan público Pues ahí está Eso es Este Pues Mabo Gracias güey Por todo el tiempo Cabrón Por este Aceptamos Aquí en tu lugar En tu reino Güey Y pues felicidades Porque Pues lo que te dije Estás rodeado De la gente que quieres Y de las cosas Que te gustan Y estás haciendo Tu música Cabrón Y este Pues a mí se me hace Un pedo triunfador Un güey que Hace lo que Lo que piensa Porque no No todo el mundo A veces queremos Tener disciplina Queremos tener cosas Y no se nos facilita Tanto güey No pues Primero que nada Te agradezco La visita Y pues También todo Pues todo lo chido Ya de los premios Este De la radio Que también me la pasé Bien chingón Y conocí otro O sea Ampliaron Toda la raza De lo regional Ampliaron mi visión De negocios De una manera Positiva Positiva Y Y me quedé Con un chingo De ganas De seguir aprendiendo De toda esta raza Porque la neta Pues nosotros Entramos aquí ¿Qué te puedo decir? Con un modo De hablar De la escena Del hip hop Porque empezamos La escena Del hip hop Detrás de Control Machete Entonces Parece que nos hemos ido Ahí A como hemos podido Y con los que hemos podido Y entendiendo el negocio Como hemos podido Y nos han picado Los ojos también Y así ha sido La manera De aprender Este 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 negocio Entonces Al final Pues lo regional Ya viene De un chingo de gente O sea Ya viene Desde los alejes De Terán Y la chingada O sea La experiencia Eso Exacto Eso es a lo que iba O sea Como Como Tú puedes Estudiar Y hacer Y todo lo que quieras Pero hay algo Que no se puede comprar Y eso es la experiencia Entonces Entonces si alguien Aquí en México Tiene experiencia En el negocio De los shows Y de la música Pues es la banda Del regional Hay que ser honestos El Chile Son los primeros Que La hicieron En este rollo Aquí en el país Y entonces Pues hay que aprender De los que saben Porque aprendes De los que no saben Te vi una foto Con Paquita Del barrio Me gusta un chingo Que está aquí Animal Rastrero Es que Esa rola Me la dedicaba A una suegra Que tenía De hecho Tengo una rola Que se llama El Hornazo Donde hablo De precisamente De eso Es que Su jefa Dedicándome Rolas de Paquita Y la salud Por mi hijita Y la verga Y la suegra Pues no me quería Entonces No era especialmente El pinche modelo De yerno Que se imaginó Así que Que se imaginaba Cuando tuvo a su hija Y le daba a la escuela Al kinder Y le decía No se esperaba Un bata Capelón Barbón Tatuado Y la chica Nunca he tenido Ni una suegra Que me mire Con buenos ojos Que sea Cabrón Pero bueno Este Gracias pavo Y ojalá Que haya otra de estas No hombre Los que gustan Saludos a la banda Chavalos Suscríbanse A nuestro contenido Exclusivo De YouTube Son Dos dólares Con noventa y nueve Centavos por mes Hay behind the scenes Canciones exclusivas Así es de que Ya saben Contenido exclusivo En nuestro canal De Pepe Garza En donde ponemos Pepe's Office En YouTube De Pepe's Office 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 Gracias por ver el video.